Como consecuencia de las fuertes lluvias de las últimas semanas y la temporada invernal de fin de año, en pésimas condiciones se encuentran algunas vías rurales del municipio. Por redes sociales circuló el video de una escalera tratando de sobrepasar un tramo malo de la vía hacia el corregimiento de los medios, la cual, según señalan los conductores, está en condiciones intransitables. En este punto de las nubes es donde más malo está, está bastante malo, mire, ya hoy apenas los carros están llegando. Necesitamos, sí, un poquito de más, como que estén más pendientes, porque nosotros muchas veces llegamos ahí con los pasajeros, de una nos dicen, bueno, hay que esperar acá cuando amanece tapado. Llamamos acá, de una nos dicen, sí, ya vamos a mandar maquinaria para que estén allá pendientes y no sé qué. Llegan las 12, 2, no llega nadie, entonces a nosotros nos toca con los mismos carros abrir para poder pasar. Si no es con la misma gente pedir prestado, balas, asadones, lo que sea, para poder que, o sea, abrir un espacio pequeño para poder pasar con los carros. Ahí, en ese momento, arriesgos de los carros, los pasajeros, estamos arriesgando realmente muchas cosas. Y no sé a quién le competa todo esto, ¿cierto? Pero sí necesitamos que estén, al menos, una solución a ese problema que tenemos ahí, que es bastante grande, la verdad. Según señalan los conductores de los vehículos conocidos como escaleras, son ellos quienes les toca abrir paso entre los derrumbes para poder transportar a los campesinos y la carga. Nosotros comúnmente lo que hacemos es hacer bajar la gente o a los que les da miedo, les decimos, bueno, si a ustedes les da miedo, mejor que se bajen para nosotros pasar solos. A uno le da bastante miedo, mucho, porque pues uno pasa ahí, fue madre, le da un frío, ni el berraco. Pero igualmente toca traerlos. La gente viene con sus productos, hay que traerlos algo temprano para poderlos vender a buen precio y todo eso. Y lo que no piensan acá, tal vez muchos, es eso. Si no están pendientes de las vías donde realmente nosotros tenemos que traerlos a ellos, traen comida, traen todo para acá, entonces, ¿cómo vamos a abastecer el pueblo? Bueno, hace unos días, hace más o menos 15 días, por ahí, así por el video este que está tanto por ahí, por las redes, subí yo ahí, a ese punto, llamé a las 7 y media, llamaron acá el ingeniero, no sé cómo llamaba él, me dijo, sí, ya le voy a mandar, espere un momentico. Bueno, llegaron las 11 y nada, abrí con él, con el carro. Pasé, llegué acá, no me encontré a nadie. Luego me fui otra vez a las 3, me fui, por ese punto estábamos menos a las 5 y apenas estaban empezando a destapar. Ya anteriormente se fue una escalera también ahí, entonces eso es como lo que esperan ellos, que vuelva a pasar otra cosa así. Entonces nosotros necesitamos que estén más pendientes, al menos que le busquen una solución a eso. Y siempre, para arriba y parado, tapado está. Entonces necesitamos, no sé, una solución a eso, realmente una solución pronta. A pesar de la difícil situación por la fuerte temporada de lluvias, los conductores de las escaleras esperan que las autoridades realicen obras más efectivas sobre la vía hacia el corregimiento, los medios. Gracias. Gracias.